Cuando esto se está grabando, en el Zócalo de la Ciudad de México se ha construido una réplica de la pirámide de Kukulcán de Chichen Itza. A mí el ver cómo hacen una pirámide con grúas, con tecnología, con una estructura de acero, me lleva a imaginar y a pensar en estos ingenieros mayas, construyendo una pirámide sobre un cenote en un terreno totalmente inestable. Estos ingenieros mayas de hace un millar de años, de hace mil años, ¿cómo hubieran construido el tren maya? ¿No se han preguntado ustedes? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Viadas y como siempre me da mucho gusto saludarlos y vamos a hablar un poquito de ingeniería maya y vamos a jugar con la idea de qué hubieran hecho los mayas si tuvieran que resolver un tren que vaya en mitad de la selva. Imagínense que, vaya, cuando me platicaron que iban a hacer el proyecto de tren maya, me pareció muy evocador aquellos trenes, aquellos ferrocarriles que cruzaban el África, ¿no? Y los leones, ¿no? Los elefantes, bueno, aquí también me imagino, ¿no? Los jaguares, el ir por el medio de la selva en un tren, pues creo que es la idea más romántica que hay, ¿no? Bueno, miren, aquí está la pirámide de Culcán en el Zócalo de la Ciudad de México, todo un espectáculo, ¿eh? Si pueden, vayan, no sé cuántos días va a estar, pero verdaderamente vale la pena ver esto. Y a mí me encanta ver aquí las grúas y los trabajadores, porque yo me imagino, ¿no? A los mayas construyendo la pirámide de Chichen Itza en aquel momento. Pues, ¿qué grúas tendrían? ¿Qué herramientas? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo iban a ser para construir esa pirámide? ¿Y qué creen? Que está arriba de un cenote. Miren, este es el espectáculo, vayan, verdaderamente, es una maravilla ver, sobre todo en la noche, ver estos espectáculos de proyecciones y todo eso, es muy bonito. Y más hablando de la cultura maya. Pero miren, la pirámide de Culcán, esta es una de las maravillas. Ojalá puedan ustedes ir a visitar Chichen Itza, si hubieran ido, verdaderamente no se lo pierdan. Es una maravilla visitar Chichen Itza, los cenotes, el juego de pelota, el templo de las mil columnas, el caracol, el observatorio del caracol. Una maravilla, todo es una maravilla de ingeniería. Pero esta pirámide en particular, a mí me llama la atención que esta pirámide pesa 60 mil toneladas. Imaginen ustedes, 60 mil toneladas, ¿sí? Hagan de cuenta ustedes, 60 mil automóviles así, puestos unos encima de otros. En esta planicie, pues que es una planicie de terreno suave. ¿Cómo se pueden cargar 60 mil toneladas? Entonces, encima de eso, ¿y qué creen? Que abajo hay un cenote. Y esto no se hunde ni se desmorona. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Simplemente, siempre que yo veo una pieza de mampostería histórica, arqueológica, no solamente de la cultura mayo, de la cultura mexica, de lo antiguo que tenía enfrente, me maravilla de pensar en esos ingenieros antiguos, cómo hacían para construir esto. Que miren que construían y se les derrumbaba. Y lo volvían a hacer, y lo volvían a hacer, hasta que les quedaba perfecto, ¿sí? Miren, esta es una vista de unos exploradores. Hagan de cuenta ustedes, Indiana Jones, pero eran dos exploradores, Stevens y Catterwood. Estos hombres se meten allá en el siglo, en el siglo XIX, 1830, 1840, se meten a las selvas de Yucatán. Y a mí de chico todavía me tocó andar por ahí, miren que era bastante exótico meterse por ahí lleno de bichos y de moscos. Y si me acuerdo alguna vez que está el atardecer y se levanta la nube de moscos desde el pantano, córrelo, métete a donde puedas, embárrate de repelente, porque bueno, a una hora todavía es difícil andar en esas selvas. Ahora imagínense en 1840, 1850, meterse a las selvas de Yucatán y encontrar estas estructuras, que quién sabe quién las hizo. Esto que eran los Atlantis, eran, este, ¿quiénes eran los constructores de estas maravillas? Bueno, estos hombres eran realmente muy, muy instruidos. Era un británico y un norteamericano. Y ellos ya habían, cada uno por su lado, ya habían visitado Europa, las ruinas antiguas de los griegos, de los romanos, ya habían ido inclusive a Egipto. Sí, este me parece que este Frederick Catterwood era un gran dibujante, un gran dibujante arqueológico. Es el que precisamente, el autor de estos dibujos, tenía una cámara lúcida, o sea, de alguna manera, es una especie de antecedente a la fotografía y sobre los cartones que tenía, se reflejaba precisamente lo que estaba viendo. Entonces dan cuenta que empezaba a calcar. Pero claro, se da un gran arte para reproducir esto como ustedes lo pueden ver. Este hombre ya había estado en Egipto, en Jerusalén, había ido, había, y miren, aventurarse en 1850 por aquellos lugares era muy, muy peligroso, muy peligroso, todavía sigue siendo. Bueno, ellos sí llegan a la conclusión de que esos monumentos fueron hechos por los naturales que estaban ahí. Pasó un hecatombe, pasaron guerras, pasaron problemas, la conquista, etcétera. Y estos indígenas que se veían ahí, los supervivientes de esta raza portentosa, pues sus ancestros habían construido estos monumentos. Entonces estuvieron explorando también Palenque, Copán, varias partes del mundo maya. Entren ustedes ahí en Internet del Linista la historia de John Lloyd Stephens y Frederick Catterwood y es maravillosa, es una historia maravillosa de sus viajes a través de Centroamérica, las conclusiones que llegan, o sea, el descubrir los mundos y las ciudades perdidas, civilizaciones perdidas que la gente pensaba que eran de los Atlántides, los supervivientes de la Atlántida. No, son estas personas que sobreviven en un mundo postapocalíptico. Imagínense, no me encanta todo eso, pensar cómo seríamos si tenemos que sobrevivir a una guerra nuclear. Que ahorita ya ven que se andan agarrando ahí, los que tienen los botones rojos, Biden y Putin, dices, híjole, ¿y estos cuates son los que pueden destruir el mundo? Se quedó uno así pensando, ay Dios mío, bueno, ya con el paso del tiempo llegan otros exploradores, ya llegan verdaderos arqueólogos y ya comienzan a encontrar estos monumentos, pero en un estado realmente de abandono, cubiertos de vegetación, a veces llegaban, les quitaban la vegetación, pero pues en ese sitio vuelve a crecer, vuelven a crecer la vegetación, pero empiezan, empiezan a desbrozar todo esto. Ah, no, hombre, ahí la anécdota que el dueño, el dueño que era una hacienda, el dueño que tiene ese terreno de Chichen Itza, un señor en Ekenero, imagínense que intenta vender todo esto como cantera para pavimentar las calles de Nueva Orleans, que siempre estaban llenas de lodos, si, por ejemplo, si no un daño está bien o de lodo Nueva Orleans, entonces le insistía en vender toda esta piedra caliza para pavimentar Nueva Orleans, imagínense nada más, qué barbaridad, lo bueno que nadie le hizo caso, bueno, el punto es este, esta pirámide ya restaurada como la ven ustedes aquí en este momento, tiene 55 metros por lado, y una altura de 30 metros, si ustedes hacen la fórmula de la pirámide y calculan que cada metro cúbico anda por ahí entre 1800, 2000 kilos por metro cúbico, esto pesa 60 mil toneladas, imagínense esto, 60 mil toneladas, cómo no se hunde en esta planicia, cómo hacen para soportar este peso en esta planicia, actualmente, que es lo que pues a mí me consterna, es que para pasar las autopistas y los puentes, no del Tren Maya, también de las autopistas que son necesarias para comunicarse, pues tienen que perforar las cavernas del terreno cárstico, los cenotes, tienen que destruirlos, son formaciones de millones y millones de años, pues hace 600 millones se estrelló un meteorito ahí y a partir de ahí estas formaciones de coral, de caliza, construyeron esta preciosa planicia de este, bueno, toda esta zona que es Yucatán, entonces, sí es necesario, el avance de la civilización es necesario, las vías de comunicación son necesarias, eso es indiscutible, pero no existe otra forma, ¿por qué no vemos, volteamos a ver cómo lo hicieron los mayas? Los mayas, ¿cómo hicieron esto? En este caso específicamente los Itzais, los Itzais son toltecas que invaden la península de Yucatán llevando una deidad terrible y sanguinaria que es el Chacmol, lean ahí sobre el Chacmol, ahorita lo vemos ahí muy simpático, así como medio sentado, raro, pero era el mensajero que llevaba los corazones sangrantes a los dioses, entonces, era un verdugo, era un símbolo tenebroso, bueno, esta es una radiografía de lo que es el interior de la pirámide y que obedece a varias pirámides superpuestas, o sea, hacían una, luego, pues conforme ellos iban, pues, prosperando, pues la hacían más grande y más grande y más grande, entre más grande era el templo, pues más era el símbolo de su poder, pero, pues aquí se puede ver, se han hecho varias tomografías, o sea, se ponen electrodos, se pasan diferentes potenciales y según la resistividad eléctrica, entre una parte y otra eléctodo empieza a ser una tomografía de resistividad eléctrica, ¿sí? Entonces, de eso nos toca trabajar de vez en cuando, pero miren, este es el Instituto de Geofísica de Luna, entonces podemos ver que existe una primera estructura, otra más y otra más hasta lo que vemos hoy en día. Lo asombroso, lo asombroso, miren, aquí están los equipos de resistividad eléctrica, precisamente como se ponen los electrodos, pero lo asombroso es que abajo, abajo de la pirámide, ¿qué creen? Hay un cenote y no un chico, no es un pocito, es bastante grande, ¿por qué la construyen arriba de un cenote? Yo imagino que obedece algún motivo cosmogónico, ¿no? Por ahí podías entrar a comunicarte con los señores del inframundo, se han leído la historia de los gemelos maravillosos Hunapu e Ishbalanqué, van y visitan el inframundo para vengar a su padre y se encuentran con los cuatro señores, ¿no? Que van los mensajeros del inframundo que son cuatro tecolotes, ¿no? Tecolote de fuego, Tecolote de flecha que es muy rápido, este, no me acuerdo cuál es el otro, pero uno de ellos es medio tecolote, entonces, ¿cómo que la mitad de un tecolote? Está muy raro eso, pero bueno, son los cuatro mensajeros del inframundo que van a ver a los cuatro señores del inframundo y los vencen en un juego de pelota. Entonces, es una historia fabulosa esta de Hunapu y Ishbalanqué, es una historia realmente increíble de la mitología K'i Ch'i, me parece, no estoy así muy seguro de esas partes, pero lean, la idea está increíble. Bueno, a lo mejor por ahí bajaban al inframundo. O sea, hay una gran, una rica tradición del inframundo porque toda la península de Yucatán está llena de cavernas. Entonces, bueno, pues ahí uno puede imaginar que entraba esas cavernas y llegaban al inframundo. Bueno, exactamente la pirámide está sobre lo que pudo haber sido la boca del inframundo donde se bajaban a ver estas deidades infernales, puede ser. Bueno, el caso es que está la pirámide de 60 mil toneladas sobre los cenotes y no tuvieron que ponerle pilas, ¿sí? No tuvieron que dejar con pilotes, ¿sí? Que es lo que siempre me consterna, mira, esto es algo así, ¿no? Esto es lo que es, es que es enorme, es enorme el terreno y si hay este, vaya, si esta cantidad de agua, pues los bordes están realmente en precario equilibrio. ¿Cómo es posible que esta pirámide esté sin hundimiento? Lleva mil años, se construyó hace mil años. ¿Cómo fueron de prodigiosos estos ingenieros que eran matemáticos, astrónomos, manejaban unas matemáticas, el cero, conocían el cero, el manejo de las matemáticas, conocían el movimiento de las estrellas, vaya, están en las estrellas, todo esto de ahí podían pronosticar los eclipses, en fin, tenían realmente matemáticas avanzadas, bueno, porque ellos sí pueden hacer esta estructura de 60 mil toneladas sobre la boca de un cenote y nosotros en nuestra tecnología pues tenemos que perforar los cenotes, ¿sí? Yo les digo, yo sería el último que, oiga, no hagan nada, ¿no? Pues estas autopistas se necesitan, es el desarrollo de la nación, oigan, pero también no pueden hacerlo de otra manera, porque los mayas sí podían, y ahora nosotros no podemos, ¿por qué tenemos que llegar en esta perforación por pilotes? Miren, estas son fotografías que seguramente ustedes han visto, circunstancias en internet y es horrible ver cómo se perforan estas hermosas, hermosas cavernas, algunas se pueden visitar, hay un parque, ya saben, bueno, un hotel que es un parque y uno puede entrar ahí a visitar estas cavernas en una lanchita y es maravilloso, es asombroso, es recorrer el inframundo, dice uno, a ver a qué horas me sale alguno de los cuatro tecolotes, ¿no? De los mensajeros del inframundo, ¿no? A ver a qué hora salen uno de estos, este, tecolote de fuego, uno, tecolote de flecha, el medio tecolote, pero el otro ya no me acuerdo qué era, bueno, el caso es que uno puede pensar que en esas oscuridades y tenebras, pues va a salir ahí Bukus Kachkis, ¿no? Jujuna, no nos va a salir por ahí, entonces, ver esto, pues realmente sí me consterna, porque la verdad, sí existe una solución tecnológica, y es que miren, realmente, por mucho que perforen, se van a encontrar con que es piedra caliza hasta los 250 metros, no puedes pilotear a 250 metros, es demasiada profundidad, tienes que hacer por cada pila lo equivalente a un pozo petrolero, los pozos petroleros llegan a 5 mil, 6 mil metros, pero para hacer una instalación de un pozo petrolero es aquella una estructura gigantesca, ¿sí? Entonces, miren, son calizas, todo esto son formaciones de coral que han formado esta planicia de caliza, entonces, a mí realmente sí me, sí me, pues qué quiere, sí me da tristeza, ¿no? ver esto, y es que miren, los mayas aprendieron, eran muy sabios, eran buenos ingenieros, en este caso los señores están en tecnología que aprendieron cuando se construye Teotihuacán y después Tula, ellos vienen de Tula, ¿sí? de Tula Hidalgo, si no son los teotihuacanos, ellos vienen de Tula, son los que, son los que siguen a los teotihuacanos, bueno, ya con los mayas, con la cultura maya, aprenden a manejar materiales ligeros como la caliza, pero también la argamasa de la caliza calcinada, el yeso calcinado, para convertirlo en cal viva y poder unir todas las piedras, pero también en los núcleos tienen sistemas de tierra armada, es decir, hacen cajas, hacen cajas de enramadas como las chinampas y estas cajas son las que van sosteniendo como bloques, no hay bloques de piedra aquí en Mesoamérica, si todas son piedras pequeñas, bueno, tienen estos bloques, estos bloques de piedra de enramada, estos bloques de tierra de enramada, sea tierra armada, la cual va forrada de caliza y es como hacen las pirámides y esto ha resistido mil años de huracanes, lluvias, tormentas, aerosión, la misma vegetación destruyéndolas durante mil años, sin necesidad de cimentaciones profundas, simplemente repartiendo bien el peso sobre el terreno, miren, esta es una propuesta de nuestra empresa para hacer puentes que floten, en vez de meter estos cimentación profunda estas pilas, lo que podemos hacer es unas cajas de flotación, o sea, el mismo puente, no puente, se pone sobre cajas de flotación, inclusive puede haber cajas adicionales que sirvan como lastre, por si se va de un lado o de otro el puente que pase, socavación, etcétera, bueno, siempre se puede pesar de un lado o quitar el peso del otro lado, añadirle al otro y hacerlo como si fuera un barco, o sea, una cimentación flotada, para un puente por donde pueden pasar el tren y pueden pasar los vehículos sin meterse con el terreno cárstico, con las cavernas y con los cenotes, puede ser cimentación flotada, esto es raro, esto no es raro, hay muchos puentes así en el mundo, de hecho, a mí me tocó hacer uno hace como 40 años, y todavía sigue este puente con una cimentación flotada sin tener que tener pilas de perforación, de hecho, vean ustedes nuestro video, cimentaciones flotadas en el canal de editorial viadas, lo único que hace uno cuando está haciendo un edificio es que le quita uno el peso, lo que va a pesar el edificio, yo se lo quito al terreno, de esta manera el terreno compensa con la flotación, como un barco, yo saco material, y esto, si ustedes ven un edificio que tenga estacionamientos subterráneos, esta es una cimentación compensada, se excava, se le saca, lo que va a pesar el edificio, yo lo saco de tierra, y de esta manera compenso, el edificio está flotando, este es un sistema que usó por primera vez en el edificio de la lotería nacional, José Antonio Cuevas, un gran ingeniero, en paz descanse, amigo de Carfon Tercegi, entonces, es un sistema muy brillante de cimentaciones compensadas, ¿desde cuándo? se conoce, desde 1930, bueno, ¿por qué no se usa ahora, en vez de estar haciendo esas perforaciones, se pueden hacer cimentaciones flotadas, lo que ocurre es que muchas compañías constructoras siguen construyendo puentes como la única forma que lo saben hacer, ¿cómo lo hacen? pues como siempre lo hemos hecho, ¿y cuántos puentes hemos hecho así? pues mil, entonces yo sigo haciendo los mismos puentes como siempre, ¿sí? ya no se puede hacer eso, estamos destruyendo, y dejen de, bueno, aparte de la destrucción, al final de cuentas eso no va a funcionar, va a tener que tener un mantenimiento constante, va a salir muy costoso estar dándole mantenimiento, porque ya algunas columnas están cuarteadas, quedan flojas, no entran hasta el fondo de la tierra, o con la vibración de los camiones y de los trenes, pues se están moviendo aquello, ¿por qué no quedan hasta el fondo? el fondo está 250 metros, imagínense, o puede que un poco más en algunos casos, ¿sí? entonces existe estas alternativas para que esto sea más económico, porque aparte aquí se ahorran la cimentación profunda, esto sale más económico, ¿sí? son alternativas, nuevamente, esto no es nuevo, data de 1930, yo hace 40 años hice algo como esto, ¿sí? y no era raro, es otro sistema constructivo, no estoy aportando un invento, ya es algo que existe, ¿por qué no optan por esta opción en vez de estos pilotes que bajan, no sé hasta qué profundidad, no puede ser mucha, ¿sí? y de todas maneras están flojos, ¿por qué no agarran en ese terreno? es un terreno cárstico, es un terreno de yeso, ¿sí? se deshace, lo va a deshacer el agua, ¿sí? y les voy a decir se va a caer, no, no se va a caer, van a tener que estarle dando mantenimiento un gastazo el estar haciendo esto, ¿cuándo podemos tener cimentaciones compensadas? oigan, ya sacamos el libro de casas de acero, ¿sí? si ustedes quieren hacer su casa de acero, este es el libro, el libro de cocina para hacer casas de acero, ¿no? el libro de recetas de cocina para hacer casas de acero, ¿sí? entonces, ¿quieren ustedes tener una casita de acero? miren, ¿saben cuál es la ventaja de una casa de acero? que no hay detalles, si no, y les digo ahorita porque me toca horas, ¿no? entonces, si yo tengo que hacer una obra y con todos los detalles, que haz de una ranura para acá, que haz de esto, que pásate un registro, que pase tal cosa, al rato me salen más caros los detalles que hicieron la obra en el metro cuadro de Tabique, ¿sí? la estructura de acero tiene un precio, el Duroc tiene un precio, ¿sí? no hay detalles, las instalaciones van por fuera o van por abajo de la loza acero, la loza acero también tiene un precio, no hay detalles, es limpia la construcción, es económica, ¿sí? entonces, ya varios amigos, ya varios amigos, que bueno, muchos de YouTube se han acercado, ya están empezando a hacer sus casas de acero, y miren, realmente puede haber casas, no está, digamos que la mitad de esta, la mitad de esta, puede andarles costando 500 mil pesos y a todo, las ventanas, las puertas, no les voy a mentir, nada más las salidas, o sea, las salidas de eléctricas y las salidas de hidráulicas, pero la casa con sus ventanas, sus pisos, sus techos, todo, todo para evitarse, ¿qué le va a faltar? pues por ahí me consigo una, estás ahí, en alguna tienda, yo iba antes a División del Norte, y las compraba baratas, no sé si sigan baratas en División del Norte, pero bueno, ahí conseguían, una casita, ¿sí? chiquita, tampoco les voy a decir, no hombre, es un caserón el que van a hacer, no, 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 todo razonable, la cuestión, es que esto no tiene detalles, salen tanto, hasta ahí está, y ahí está la casa, ya si después ustedes quieren poner pisos de mármolo, porcelana, bueno, pues ustedes sabrán, pero en lo que es un piso de cemento pulido, bien tus muros, bien tus ventanas, tus puertas, que se puede habitar, ahí está, es la opción más económica, y sin detalles, porque recuerda, es que la bronca de hacer una casa de mampostería, ustedes la levantan un mes, y después se pasan dos meses, viendo los detalles, y viendo los detalles, y ya, hombre, permeabilízale de aquel parte, no, pues mira este detalle, no, pues mira el otro, mira el zoclo, y ahí te vas, y ahí te quedas, y al final de cuentas, son millones, aquí tienes todo resuelto, y lo mismo sirve, y es rápido de armar, aquí están las conexiones, y cualquiera se avienta, como pueden ver la calidad de las voladoras, pues cualquiera se avienta, la cosa es tener un nivel, un nivel láser, para que esté, que son muy económicos, para que esté todo bien plomeado, tiene que estar bien plomeado, tiene que ser rígida, si yo hago una casa cero, y se está moviendo toda, eso va a terminar en el suelo, tiene que ser bien, bien rígida, de eso se trata el curso, o el libro, si en esto de aquí, se avanza rapidísimo, si muros de duro, si miren estos, estos no es el mejor duro, que he visto, está bien horrible, pero bueno, o también si lo van a hacer en la azotea, pues pueden hacer una, una casa así de cuento, no, ahí arriba en la azotea, y les va a quedar perfecto, bien, si tienen ustedes interés en esto, aquí está, www.editorialviedas.com, porque luego me están preguntando, aquí en el chat, este, pero luego pongo las respuestas, y me las borra ahí el algoritmo, entonces miren, www.editorialviedas.com, hay comentarios, este, vaya, nosotros les podemos estar asesorando, por pedirnos un presupuesto, no les vamos a cobrar, oiga, yo tengo un terreno, y quiero ponerle una casita, de tanto por tanto, si hombre, le salen tanto, ya si se anima a lo asesorado, o lo asesoramos, o se lo hacemos lo que quiera, o venga a hacer alguno de los cursos, y aprende usted a hacerlo, no, pues también es buen negocio, pues aprendan a hacer casas de acero, mire, es una opción, en estos momentos, en que la mano de obra, está elevada, en que realmente, también los materiales han subido mucho, es una opción limpia, para tener una casa habitación, realmente cómoda, oigan, pues yo les doy muchas gracias, por la atención a este video, y me despido, como siempre, deseándoles que tengan, una buena salud estructural. ¡Suscríbete al canal!